Texto Fabio Di Camosi, Vera Rubin, Ana Grudine Texto Acerca de lo doméstico y en la medida de lo posible Mayo a Julio de 2018 Editorial Fabio Di Camosi, Libros de Arte Introducción Escribí este texto como parte de un trabajo curatorial que realicé a pedido de Carlota Reina y Candelaria Aguado para sus proyectos domésticos. En el marco específicamente que deseo obrar se dio en la muestra la medida de lo posible. Aparecen estos escritos míos por primera vez publicados en su catálogo de exposición. Se trata de un texto que funciona a partir de un conjunto de cifrados que hoy, al leerlos, no sé cuándo ni cómo escribí o compilé. Sé que son mías las ideas, ideas que vengo masticando, rumiando, amascullando y tanto más desde hace mucho tiempo y que aparecieron, devinieron en pensamiento y luego hipótesis muy de a poco, como suposiciones y un sinfín de búsquedas, errores y algunas comprobaciones que jamás pude siquiera jugármelas finalmente a definir como el gato y el ratón. Hay algo más en todo esto que descubrí, pero no sé qué es. Me pasa que creo fui canal. Me da la lectura de este material a creer así, creando una versión fabulosa para lo que por momentos estas ideas desarrolladas buscaron ser teoría, crítica en artes, poesía o literatura futurista fantástica, filosofía política o delirios de tecnócratas imaginarios de los que tanto gusto ocupar. Como escritor no me hubiera permitido pensar, siendo un profesional disciplinado, siquiera en la posibilidad de ser instrumento para que una fuerza superior hablara a través de mí. Eso habría sido un idiotez y así en parte me parece hoy, postestructuralísticamente hablando, tal cual fui básicamente formado y constantemente corregido. No obstante, cuando releo todo lo que escribí en el contexto de domésticos y, especialmente, lo que aparece aquí luego de haber expuesto la medida de lo posible y que percibo claro en el texto que resulta de este conjunto de escritos, siento a la vez que este texto se trata tanto de una construcción mía como de un organismo escritural sobrenatural impreciso que me ocupó. Un texto inadecuado, políticamente incorrecto a mi modo de ser experto, de una manera grosera y sorprendentemente brutal, que siento desafinado como yo jamás quisiera desafinar, menos aún al tiempo post-humano actual con el que juego salabardeando imbervemente en muchos casos, provocando con las palabras, con las expresiones, equivocándome seguramente, o no, porque es posible que esté tan acertado en mucho de lo que propongo y que este conjunto de escritos resulte, de lo que me parece racionalmente algo débilmente relativo, finalmente como una cuantía rebasada de innegables aciertos y maestrías. No lo sé. No escribí, he nacido este texto. Fui quien estuve por un largo tiempo tipeando y corrigiendo así, concentrado y firme, perdido y dudoso, solo y acompañado, sin poder asegurar ni negar nada más. Me ubico entonces en un cómodo lugar agnóstico, consciente de ese tiempo y mi labor, resignado tímidamente a no haber sido solamente quien en mí estuvo cuando todo esto se fue gestando y se fue dando al lenguaje. Los invito a leer y ustedes sabrán qué. No me denuesten ni me aplaudan, continúen escribiendo y terminen de corregir, de editar y darle forma a este texto tan imperfecto. Entre cada paso que den, lo mejor resultará permitirse colectivamente no caer en ninguna mala tentación de versión definitiva. Pero solo es una sugerencia y ojalá que el diábolo no se enrede en la cuerda y que lo atrevido en ustedes les honre. Está el juego establecido. Yo hasta aquí llegué.